hola bienvenidos una vez más espero se encuentren súper bien el día de hoy vámonos por estos dos que nos van a quedar por tan solamente centavos busquen este buenísimo cupón si son nuevas en el canal las invito a que se suscriban activen la primer campanita para que youtube les notifique cada vez que les comparta un vídeo y pues bueno miren está buenísimo está buenísima compra la vamos a estar realizando en la tienda de cbs miren vamos a estar comprando lo que son estos dos estos dos son champú para el cabello y su precio regular es de cuatro dólares con 99 centavos también está en promoción bogo compra uno y el segundo no los van a dar a mitad de precio así es que uno no los cobran por cuatro dólares con 99 centavos el segundo no los van a cobrar a dos dólares con 49 centavos vamos a comprar la cantidad de dos y por los dos se nos hace un total a pagar de siete dólares con 49 centavos así es que de los siete dólares con 49 centavos le vamos a estar descontando este buenísimo cupón que llegó el día de hoy domingo el día de hoy domingo van a salir este buenísimo cupón que dice cuatro dólares de descuento en la compra de dos ahí nuestra cuenta va a bajar a lo que es tres dólares con 48 centavos de los tres dólares con 48 centavos vamos a pagar o rolamos tres dólares con 48 centavos pero nos van a estar regresando dos dólares en extra bucks por comprar estos dos productos quedando por tan solamente 74 centavos cada uno así es que está buenísima esta compra para aprovechar en la tienda de cbs esta compra la podemos realizar toda la semana tenemos toda la semana para realizar esta buenísima compra en estos productos del dos buenísima marca y sobre todo porque solamente vamos a estar utilizando un solo cupón digital un solo cupón físico de él el 6 que va a estar saliendo el día de hoy domingo miren este es el 6 y va a estar saliendo el día de hoy domingo así es que les voy a estar compartiendo estos buenísimos cupones que nos van a estar llegando así es que miren aquí tenemos un dólar para estos productos del dial acá tenemos dos dólares con 50 centavos para el producto de casca y tenemos ocho dólares en la compra de estos dos productos de productos para tratamientos para los ojos miren cinco dólares en la compra de uno tres dólares en la compra de uno este son retinol acá tenemos estos buenísimos cupones de dos dólares en la compra de un ni vea por acá de este lado tenemos productos para la vaselina cuatro dólares en la compra de dos también estos productos nos quedan por centavos con este buenísimo cupón igual están en oferta esta semana en cbs así es que compramos dos metemos este buenísimo cupón y nos van a quedar por tan solamente centavos por ahí tenemos también esta buenísima oferta para aprovechar acá tenemos otro buenísimo cupón de cuatro dólares en la compra de dos productos del dot miren vencen en siete de octubre tenemos una semana para aprovecharlos este es un buenísimo cupón para aprovechar también tenemos vigente otro cupón de del dot que les voy a estar mostrando por acá también miren aquí tenemos este compra uno y obtengo uno gratis son productos del dot body wash y estos vencen el 14 de octubre buenísimo buenísimo para aprovechar también tenemos estos bogos compra uno y el segundo nos queda gratis con un descuento de 6 dólares con un descuento de 6 dólares con 99 centavos y vencen octubre 14 de octubre y por acá tenemos también estos cupones vigentes de un dólar con 50 centavos y el producto es el dos dólares en la compra de otro producto un dólar en este libro salió el domingo pasado y este que les estoy mostrando ahorita va a salir el día de hoy domingo miren un dólar en en la compra de producto de bari wash de esta marca de bari wash de esta marca un dólar en la compra de un listering y por acá tenemos más buenísimos cupones para los productos del dot miren aquí está el cupón que les estaba yo mencionando de cuatro dólares en la compra de dos productos para el cuidado del pelo y vence en octubre 7 un dólar en los bari wash dos dólares para los productos de bari wash y el baño barra un dólar en estos productos de bari wash 2 dólares para el otro producto 2 dólares en la compra de un dot antitranspirante y 2 2 dólares con 50 centavos en estos sprays de la marca del dolor por acá tenemos 57 centavos en estos papel tissues unos 57 y por acá tenemos cupones para los usering mire tenemos buenísimos cupones que van a estar saliendo de 3 dólares en la compra de un aquafor y tenemos fecha de vencimiento hasta 21 de octubre estos buenísimos cupones salen el día de hoy domingo hoy salen estos buenísimos cupones 3 dólares en las usering 3 dólares en este otro producto de usering y de este lado tenemos 3 dólares en este producto de flonas por acá tenemos estos otros productos para las advils 1.50 para este producto de pasta miren aquafresh miren por acá tenemos 1 dólar con 50 centavos en estos productos mire es en cuadro bucal de esta buenísima marca ahí está otro 1 dólar con 50 centavos y por acá tenemos 2 dólares en este otro producto 4 dólares 3 dólares para las vitaminas del centro 3 dólares este otro es otro cupón de 3 dólares 4 dólares 2 dólares y son para las vitaminas del centro y son para las vitaminas del centro por acá tenemos 2 dólares 1.50 2.50 1.50 1.50 para las advil 3 dólares para las advilas más las que traen 72 unidades 3 dólares en otro producto de advil y por acá por último tenemos 1.75 para este otro producto 4 dólares 4 dólares y de este lado al final del safe trae lo que son cupones del pg miren hasta 24 dólares en cupones para los oleis miren aquí están estas buenísimas cremas de oleis 12 dólares en la compra de dos oleis 5 dólares en la compra de uno 5 dólares en la compra de dos oleis y 2 dólares en la compra de uno si es que están estos buenísimos buenísimos cupones para aprovechar así es que vámonos por los dos que nos quedan por tan solamente centavos centavos en la tienda de cv tan hanya centavos 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 100 euros en la compra 5 dólares en la compra de uno